Si bien al principio la Liga Élite de la pelota cubana, el equipo portuario parecía destinado a quedar fuera de la final, se repuso y de qué manera. Al extremo de combinar la etapa clasificatoria, muy arriba. Tan arriba que en la semifinal ante centrales están a punto de eliminarlos. Después de tres victorias de forma consecutiva, el viernes, sábado y domingo. Donde la famosa artillería del equipo que comanda Armando Ferrer, en 25 episodios, solo han conseguido anotar una carrera. Y si a ellos se une que la mayoría de los tiradores abridores de centrales han sido bateados con facilidad, todo parece indicar que los de la nueva provincia de Mayabeque, después de una actuación sobresaliente en la Serie 61, con su mánagra frente del portuario, hoy se aprestan a celebrar el decimosegundo aniversario de Criado a esta provincia con la victoria que le dé el pase a la final de la primera Liga Élite. No, para nadie es un secreto que mi principal alma es la recta y me baso en mi velocidad. Y fui mezclando, me digo, fui pasando los cines ahí, mezclando lances y pude salir de trabajo. Vimos que Michal González estuvo todo el tiempo dándote ánimo. Es importante la confianza de un director. Sí, pues tantísima. Es desde el principio, desde que hayamos aquí, siempre me dio la confianza esa. Y hoy salió el trabajo y está orgulloso de mí y yo estoy muy contento. Aunque para los que patricinaban a centrales como favoritos para discutir el torneo y llevar ese título, la posible excursión de centrales constituye una excepción para muchos y en Fuguerro no resulta novedoso. Una posible eliminación de centrales de la final. A partir de las excepciones sufridas por los de esta provincia, con sus representantes en etapas cruciales, como dígase, la Serie 50 y otras. Ahora pudiera suceder lo mismo, pero para bien de los de esta provincia, el hecho de tener a siete peloteros en la nómina de centrales y poder jugar, le va dando carretera a muchos de ellos rumbo a la Serie 62. Ejemplo de ello, el serpentinero de la Perla del Sur, Abel Campo, que en sus dos salidas no lo ha hecho mal. Entonces tendremos como positivo, para nuestro deporte nacional, las experiencias de esta primera Liga L&D. Y aunque para el sentimiento de los de cada provincia, duela que se puedan quedar fuera de la final el elenco que supuestamente representa al centro del país, pensemos que han visto juegos con mayor nivel, entre otros aspectos. Deportivas, Primitivo González, Norte y Sur.